Harry y Meghan ganan por fin la batalla por los títulos de Archie y Lilibet. En su documental para Netflix, el príncipe Harry aseguró que en un primer momento presentó una serie de opciones a su padre, para que decidieran entre los dos cómo podía seguir sirviendo a la entonces reina Isabel II a lo largo y ancho de la Commonwealth, pero distanciándose de la presión mediática que soportaba en Inglaterra, si era necesario. Tanto su esposa Meghan Markle como él estaban dispuestos a renunciar al título de duques de Sussex, que su difunta abuela les concedió antes de su enlace en 2018, para que les diera un respiro a la hora de controlar su agenda pública. Sin embargo, el pasado mes de enero Harry dio a entender en una entrevista con Andy Cooper que había cambiado de opinión, cuando el presentador quiso saber por qué seguía usando el título nobiliario si no quería desempeñar un papel institucional en el seno de la monarquía. Él respondió preguntándole qué diferencia podría marcar que lo dejara de lado llegado este punto. Su postura respecto a sus hijos ha sido mucho más inflexible. Una de las críticas que Meghan hizo al palacio de Buckingham en su entrevista con Oprah, fue que se negaran a otorgar el título de príncipe a su hijo Archie, aunque en aquel momento no le correspondiera por derecho propio, y ahora por fin puede decir que ha ganado esa batalla porque su primogénito y su hija Lilibet ya son oficialmente príncipes. Los títulos de los niños son un derecho que les corresponde por nacimiento desde que su abuelo se convirtió en monarca. Este asunto se resolvió hace algún tiempo en concordancia con el palacio de Buckingham, ha recordado un portavoz de los duques de Sussex. Según un decreto emitido por Jorge V en 1917, solo los hijos del monarca o los nietos por línea paterna pueden ser príncipes o princesas del Reino Unido, es decir, que el padre del niño o niña en cuestión debe ser hijo y no hija de quien ocupe el trono. La única excepción son los descendientes en primer grado del príncipe de Gales, el heredero, que merecen el título de príncipes y princesas independientemente de su sexo. Por tanto, Archie y Lilibet se convirtieron automáticamente en príncipe y princesa cuando su abuelo Carlos III accedió al trono después del fallecimiento de su propia madre en septiembre de 2021. Harry y Meghan se refirieron a su hija menor como la princesa Lilibet por primera vez el pasado miércoles, en el comunicado que publicaron para anunciar que la pequeña de 21 meses había sido bautizada la semana pasada en una ceremonia íntima celebrada en su casa de California. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.